La Semarnat dio los permisos a la CFE para pasar la línea eléctrica o la calle 88 para no afectar los arrecifes que se encuentran en el trazo del cableado que cruzará hasta Cozumel, así lo informó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas Municipales, Fabián Herreraquian. Indicó que ya tuvieron una primera reunión con la Comisión Federal de Electricidad, donde les informaron que no es viable pasar la línea de energía por otra calle que no sea la 88, pues de lo contrario se dañarían considerablemente los arrecifes marinos. Es literalmente bajar un tubo, es un tubo, se hace, se corta, cielo abierto, se mete un tubo y sobre ese tubo van a meter los cables que se van a ir hasta Cozumel, hasta la subestación de Cozumel para que ya tenga mayor capacidad de carga en la isla. ¿Se analizará el arrecife que se encuentra en ese trazo? Ya está analizado, de hecho por eso justamente es que ellos dicen que la calle 88 es el punto donde no hay afectación. ¿Por eso se refieren que Semarnat ya les dio permiso y todo esto? Semarnat les dijo, de ahí sales hacia Cozumel, tienen los trazos ya definidos para no afectar a la recife que se encuentra enfrente. En cualquier otro punto, en los estudios que ellos nos han presentado, habría afectación, entonces por eso están tratando ese tema. Añadió que los trabajos de construcción e introducción de las líneas eléctricas tienen un tiempo estimado de seis meses a partir de que comiencen y se estaría trabajando en varios frentes. El tiempo de ejecución y termine podría irse hasta el 2025. La programaron para seis meses aproximadamente, es decir que tal vez no seríamos hasta 2025, en periodos de ejecución. Recuerden que no todo va sobre afectación directa, o sea, la economía de las torres no causa ninguna afectación, es otro tema que estamos tratando, dónde empezar, qué mes irnos para la 88, qué mes metemos en la economía Colosio, qué mes se pueden arrancar sobre las torres, puede ser en la temporada alta que estén trabajando sobre este lado que no afectan a nadie, en la temporada baja meternos en todo ese trabajo de coordinación logística, tanto de obra como de tiempos y todo, es lo que vamos a trabajar sobre la mesa en estos meses antes de que empiece. Finalmente dijo que entre otras cosas, en esta primera reunión les informaron que ya tienen el trazo que saldría de la subestación de la calle 2 Norte hacia la avenida Las Torres, avenida 10 hasta la 90, bajan a la quinta y regresan a la 88, de donde saldrá el tubo y cableado hasta la isla de las golondrinas. La ruta es la que ellos ya tienen trazada, se van por la calle, salen de la estación de aquí de la calle 2, a un costado de la floresta, se van por toda la avenida Las Torres hasta llegar a la avenida Colosio, la avenida Las Torres es la que no está asfaltada, que es una terracería hasta el día de hoy. Se está pasando la carretera. Detrás de la carretera federal. Se van hasta la avenida Colosio, de ahí bajan hasta la avenida 10, se van hasta la calle 90, bajan a la quinta, regresan una y se meten a la 88. Es el trazo, no tenemos todavía el detalle específico de si van pegados a camillón, pegados a banqueta, es el siguiente paso en las mesas de trabajo que menciona la presidenta, para ya ir meternos al detalle y ir viendo de qué lado va, qué va a afectar, si cierran un carril, si cierran otro. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!